Y si te digo, digo que estoy en un lugar donde se vive entre colores Y en una esquina, esquina, a ella la vi pasar llena de luz y de canciones Y me dijo así, cógeme bien de la mano Porque yo no te la voy a soltar Yo lo bailo así, lo bailo así, como candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como candela Como, como candela Como, como candela No smoke, no mirrors, mirrors You see past everything I can see clearer, I'll be needing Where they rain In my mind, I fan your fire Show me that you feel the same By your side, I'm running wide And I will light your flame Anywhere you go, I follow So don't let go Cause we'll be flying so high Yo lo bailo así, lo bailo así, como candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como candela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella prendió candela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella prendió candela